Bueno, efectivamente, una vez de haber recibido la denuncia, se trabajó para ubicarla a ella, así que se detectó en un principio que había viajado desde esta localidad de J.B. González hacia el sur, en este caso, a Monte Quemado. En serio, entonces, primero se tuvo que trabajar en diferentes aristas, una de ellas justamente tiene que ver con esto, con la terminal, y dónde había tomado el pasaje, porque en principio, ella tenía como destino Talavera. El conocimiento que tenía la familia, sí, tenía destino a Talavera, pero en este caso, la señora y sus dos hijos tomaron la decisión de viajar a Monte Quemado, así que, en virtud de esa información, se trabajó con la gente de la policía de Monte Quemado, Santiago del Estero, y bueno, se difundió también en redes sociales, allá, esta información de que la persona, la madre y sus dos nenes estaban siendo buscados, así que ellos, este, eso sirvió, y en base a eso, este, la gente de allí hizo contacto con la policía de Monte Quemado, y bueno, se verificó, y eran efectivamente, este, que estaban pernotando ellos en un taller en Monte Quemado, Santiago del Estero, ¿no? ¿Será que tenía algún tipo de relación? ¿Era familia con esa gente con la del taller o no? No, 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 este, solidariamente, al parecer, este, le prestaron ese espacio, y bueno, como para brindarle, este, una ayuda, ¿no es cierto?, a una mujer que estaba con sus dos hijos, este, en un lugar que desconocen, este, a la deriva, así que, bueno, este, gracias a Dios, actualmente ella, ya debe estar en contacto con sus familiares, porque si bien tomamos esa información, le pusimos en contacto a la familia, para que ellos, este, este, vean de asistirla, ¿no? Comisario, ahora, ¿cómo se ha trabajado en ese sentido? Finalmente, ¿cuándo se corrobora? Finalmente, de que esta era la persona que se estaba buscando. Bueno, la información la obtuvimos el día de, ayer jueves, a la, cerca de las 20 aproximadamente, y bueno, lo que quedaba era certificar que efectivamente la información estaba siendo cierta, así que, una vez que se contrató, bueno, se puso en conocimiento a la oficialía y a la familia. ¿El traslado se hizo desde Monte Quemado hacia JB con personal de JB González, o se hizo algún acompañamiento por parte de la policía de las otras provincias? No, 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 todavía no, se puso en conocimiento a la familia y en este caso se cree que la familia está viajando a aquella provincia para hacerse cargo de la señora. O sea, ¿que todavía están hechos en Santiago del Estero? No tengo información de su situación todavía. Bien, pero comisario, lo importante es entonces que estaba bien, digo, pasaron cuatro días de su desaparición, se sabe, sé que esta persona está bien de salud y demás, ¿o no? Bueno, la señora tiene 29 años, ¿no es cierto? Y es una persona que puede tomar decisiones a dónde quiere ir, hasta donde nosotros tenemos información. O sea, que el viaje había sido voluntario en principio. Sí, en un principio porque se compró el boleto, se viajó y se llegó allá, es un derecho que una persona tiene, ¿no es cierto? Simplemente lo que no se hizo es informar oportunamente a la familia, ¿no es cierto? Porque en este caso, como toda familia, yo creo que causa preocupación de conocer dónde está una persona aún sabiendo de que la otra persona donde tendría que haber llegado nunca llegó, ¿no es cierto? El caso del marido puntualmente, que estaba esperándola aparentemente en Talavera. Exactamente, y eso es lo que desconcertó y bueno, nos preocupa a todos, incluso a nosotros, porque se trabajó, trató de trabajar rápido, nosotros hemos involucrado a la gente de brigada de investigaciones, nos ponemos en cuenta de la fiscalía, trabajamos con las otras dependencias que es de la zona sur de esta zona, así que incluso en base a la información, Chaco también colaboró y bueno, en este caso Santiago del Estero, así que, pero con un final feliz, por suerte, ¿no? Comisario, últimas consultas, ahora, ¿se va a hacer una investigación en base a este suceso? Digo, ¿por qué ella en principio no habría ido, en este caso a Talavera? ¿Había elegido otro lugar de destino cuando en realidad tiene una pareja formalizada o no? Bueno, ese ya yo espero una nueva intervención entre los familiares y una intervención con la parte de, en este caso con la señora mamá, y la intervención con lo que es la fiscalía, ¿no es cierto?, para tomar decisiones en base a eso. Un hecho así yo creo que se merece que demos una buena explicación, ¿no es cierto?